Inpatible la remoción de una gran variedad de manchas, para que todos los niños puedan intentar algo nuevo todos los días. Con marinela me como una galleta, me sale vale otro. Me como un pingüino, me sale vale otro. Me como un manquete, me sale vale otro. Con marinela me como un gelado, me sale vale otro. Congela el calor y gana uno de los billones de vale otro que hay en tus pastelitos. Marinela, las ganas que te faltan. Él dice que dejar el cargador de celular enchufado... No importa.